¿Qué es lo que se llama Cristian Aldirico? ¿Te pido algo en particular referido al juego, a lo que pretende vos dentro de la cancha? No, realmente no me pido nada, me dijo que haga lo que sea hacer y bueno, estoy intentando adaptarme al club, al grupo, de a poquito me voy metiendo. ¿Y con qué club te encontraste? ¿Con qué grupo? Recién lo mencionabas vos. No, la verdad que es un grupo muy lindo, se ve que es un grupo muy unido y me pone muy contento de poder saber que estoy con compañeros que me llaman a agruparme con ellos. Buenísimo, me alegro mucho por eso porque es parte fundamental de generar un buen clima para competir. Y la última, ¿cómo te definirías como jugador para que el hincha de Weyer quizá sepa con qué se puede encontrar de Leonardo Landriel en la temporada que viene? Un volante con mucha llegada al gol y me gusta el mano a mano, así que así me defino. Buenísimo, muchas gracias y lo mejor para lo que viene, Leo. Chau, tés.